Las Cortes de los Milagros Las Cortes de los Milagros Y tenían a su cargo la instrucción de los nuevos pordioseros De todo esto nos enteramos por Víctor Hugo No por Víctor Hugo Morales Sino por Víctor Hugo La más importante de todas La Gran Corte de los Milagros Que fue la fuente de inspiración para Víctor Hugo Se localizaba en la calle Montorgel En el convento de las Hijas de Dios Y en la calle de Neve-Saint-Saubert Una zona que el cronista Henri Soval Describe como maloliente Embarrada y sin pavimentar Es una descripción caprichosa Los ladrones salían de allí para ocupar las calles de París Había mendigos que pedían limosna con la espada al costado Y la mano sobre la empuñadura Estaban al borde de afanarse Estaban en los mercados, en las iglesias En los espectáculos públicos Por todas partes se veían personas Con lesiones y enfermedades simuladas Hombres y mujeres fingían ser ciegos Sordos o minusválidos para pedir limosna Pero durante la noche De regreso a la corte En un instante Todos se curaban de sus supuestas deficiencias De un modo, como Soval describe irónicamente Milagroso Y ahí el nombre que se dio al lugar Bien Paulville hace una descripción de este lugar que leo Desde hacía muchos siglos París y sus alrededores Estaban infestados de una multitud de vagabundos y de pobres La mayoría, gente sin oficio conocido Mendigos de profesión Tenían su cuartel general en la corte de los milagros Se denominaba así a sus guaridas Porque al entrar en ellas se despojaban De las vestimentas propias del papel que representaban Los ciegos veían con claridad Los paralíticos recuperaban el uso de sus miembros Los jorobados enderezaban su espalda La corte de los milagros era así Una especie de inmenso vestuario En una palabra Donde se cambiaban en esa época Todos los actores de esa eterna comedia Que el robo, la prostitución y el asesinato Representaban sobre el suelo de París Dentro de ellos había diferentes rangos Estaban los narcoá Eran falsos soldados veteranos Que fingían haber quedado mutilados Por haber combatido al servicio del rey Los malingrés Falsos enfermos Falsos epilépticos Que caían al suelo Y mordían un pedazo de jabón Para producir espuma Con la que hacer creer Que estaban sufriendo un ataque Y que eran capaces de engañar Hasta los médicos Que acudían en su auxilio Los Joubens Que mostraban un certificado Demostrando que San Huberto Los había curado de la rabia Después de haber sido mordidos por un perro Estaban falsos rengos Los proxenetas Falsos peregrinos Huérfanos Que recorrían las calles En grupos de tres o cuatro Casi desnudos Temblando de frío Y muchas otras categorías de pícaros Que al mismo tiempo hacían despías Para los encargados de perpetrar los rojos Si usted quería ser admitido En la hermandad de ladrones Debía demostrar la pericia Que tenía Y se sometía a una prueba Ante los maestros Debía cortar una bolsa A la que se le habían atado Unos cascabeles Sin que sonaran Debía abrir la bolsa Y sacar la guita Sin que sonaran los cascabeles Si fallaba Era morido a golpes Y si lo lograba Se le reconocía como ladrón Se recibía de chorro Bueno Así eran las cosas A los niños se los iniciaba Desde la más tierna edad En la hermandad Especialmente de carteristas y rateros Las niñas Dice Las menos feas Se prostituían por dos liars Y otras por un doblón Y la mayoría a cambio de nada Bueno Entonces no se prostituían Señor mío ¿A qué estamos jugando? Me parece que toda esta descripción Es un poco tendenciosa Parece Además fue hacia ahí Terminó en eso No empezó Sí, sí, claro Un recorrido raro Las gentes que venían del campo En busca de trabajo Y veían defraduradas sus esperanzas A menudo se unían a ellos De modo que la corte aumentaba Durante el reinado del rey Sol O sea, Luis XIV Las historias sobre aquel misterioso lugar Y las extrañas metamorfosis Que allí se producían Estaban tan de moda Que el 26 de febrero de 1653 Se representó Un ballet de Penserad Ante Luis XIV También estaban Ana de Austria El cardenal Mazzarino Se trataba el famoso Ballet de la Nuit En una de estas escenas Los mejores bailarines Y los más distinguidos personajes Entre los cortesanos Entre ellos estaba el propio Lully Que era el músico preferido El director preferido De Luis XIV Aquel que dirigía con un bastón Como se dirigía en aquella época Pero en el caso de Lully Es pertinente Señalarlo Porque murió por eso Se encajó el bastón en el pie Le agarró una gangrena Y chao Bien Disculpente Bueno En una de estas escenas Se interpretaban papeles De habitantes de la corte De los milagros Así que La escena terminaba Con bendigos Tullidos Y ciegos Bailando juntos Una gallarda En la ópera de dos centavos De Bertolt Brecht De Bertolt Brecht También Los ballets de la corte Demostraban al mismo tiempo El miedo Y la fascinación Que el tema provocaba Entre los cortesanos Para el temor Había sobrados motivos Desde comienzos De ese siglo La delincuencia Alcanzaba proporciones alarmantes Como se aprecia En este pasaje Del diario De Pierre Lestual Que describe el año 9606 Y ahí empieza No se lo voy a leer Crímenes Asesinatos Robos Estaba indignado El tipo Toda clase de vicios Pongo el dedo Y va a ver lo que sale ¿Qué sale? Para robarle 10 francos Un mercader Que venía a las velas Fue apuñalado Con un cuchillo Meto el dedo Un pobre comienzo de año Que nos amenaza Con un final Incluso peor Puede estar escrito Por cualquiera En cualquier lugar Ahí va la ministra Ya, ya va Pero un rato Ni policías Ni soldados Se atrevían A poner un pie Bueno Que ganábamos Con poner un pie Mucho menos En la zona Controlada Por el gran coheso Cuando en 1630 Luis XIII Ordenó la construcción De una nueva calle Que atravesaba De lado a lado La corte Todos los obreros Fueron asesinados No es que hubo Una protesta No Todos los obreros Fueron asesinados Lo que obligó A cancelar el proyecto Dice este Lamentablemente Hemos tenido Que cancelar el proyecto El puente no se va a hacer Muchacho La corte De los milagros Había llegado a ser Una sociedad secreta Peligrosa Para el poder real Esas gentes Podían convertirse En cualquier momento En tropas Sediciosas Que incluso Podían ser pagadas Por personas de calidad Ojo a Cristo A partir de 1660 Después de una oleada De crímenes Especialmente horribles Luis XIV Decidió Ponerle fin al asunto Y ordenó La destrucción De la corte De los milagros Durante la primavera De 1668 El recién Nombrado Teniente general De la policía El famoso La Reigny Gabriel Nicolás De La Reigny Envió sucesivamente Tres comisarios A la gran corte De los milagros Tan solo Para cosechar Tres fracasos La Reigny Tuvo que presentarse Personalmente Haciendo creer Que acudía Con unas fuerzas Muy superiores A aquellas De las que realmente Disponía ¿Qué me diría Y le dijera Que traigo conmigo A tres mil soldados No le creo No Me creería Dos mil quinientos Estupendo chiste Que solía hacer La gente 86 Hay 20 hombres Hay 20 hombres conmigo Al final Consiguieron despejar El barrio Después Se Se empleó Mucho esfuerzo En la destrucción De las demás guaridas Del crimen Del país Desde París Estuvieron 30 años 30 años Tirando abajo lugares ¿No? Y mandando a miles De delincuentes A galeras Los marcaban Con un hierro candiente Pero esto Como ya lo sabíamos No acabó con el problema No acabó con el problema Aunque la corte De los milagros No volvió A representar nunca La misma amenaza De antaño Los ladrones Y los mendigos Fueron progresivamente Retomando su lugar Hasta que a finales Del siglo XVIII Se ordenó La demolición De todos los tuburios Con la intención De establecer Por allí Un mercado Que creo que fue El mercado de Les Charles Bueno Demolieron todos los tuburios Pero Adivine que Eso no terminó No terminó No terminó Así que Debe haber otra manera Que no sé cuál es Que no sé cuál es Esto inspiró A Víctor Hugo Que tiene Unos capítulos Memorables Acerca de la corte De los milagros Y hay infinidad De películas Donde casi siempre Tienen estos personajes De la corte De los milagros Un papel justiciero Un papel justiciero ¿No? Es más simpática Esa visión Que el cine Ha tenido De la corte De los milagros Que esta que hemos leído Hoy Es un poco Tendenciosa ¿No? Hemos resuelto Ilustrar esto Ya que estamos Con tangos bien cantados Este tango Es una curiosidad También Se llama Por Dioseros Evidentemente fue Compuesto En atención A este episodio Que hemos contado Hoy Lo va a cantar Gardel Empieza Con unos arpegios Imposibles De cantar ¿Quién va a cantar eso? ¿Por qué? ¿Cómo haces Para cantarlo rápido? La mayoría De nuestros cantores Mienten Mariano Claro Se comieron Pero Gardel Las canta todas Se llama Por Dioseros Y lo escuchamos ya